Planificaciones para una profesora en cuestionario de lengua. Si quieres tomarle la primera, puede ser todas estas preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por mi lado. Fueran quince, porque son quince preguntas, pero podemos hacer esto juntas. ¿Qué son las palabras agudas? ¿Qué son las rondas? ¿Qué son los textos informativos? ¿Qué es la guía turística? ¿Qué son las palabras graves? ¿Qué es la conversación? ¿Qué es el turismo? Repito de nuevo. ¿Qué son las palabras agudas? ¿Qué son las rondas? ¿Qué son textos informativos? ¿Qué es la guía turística? ¿Qué es la noticia? ¿Qué son las palabras graves? ¿Qué es la conversación? ¿Qué es el atributo? Repito de nuevo. ¿Qué son las palabras agudas? ¿Qué son las rondas? ¿Qué son los textos informativos? ¿Qué es la guía turística? ¿Qué es la noticia? ¿Qué son las palabras graves? ¿Qué es la conversación? ¿Qué es el atributo? Todas estas preguntas es referente a las clases que le puede dar a los niños o chicas o chicos. Estas son para quinto, para quinto o para cuarto. Estas son las preguntas más importantes que el niño debe saber y tener en el examen. De primer parcial o de aporte, puedes ponerle algunas de esas preguntas. Por mi dado fueran quince, pero si tienen más like, les doy todas las completas para que sus chicos tengan el cuestionario completo. Si lo quieren hacer, cuestionario completo de quince preguntas para que lo estudien y lo copien. Fácilmente le puedes dictar en la clase mismo, como yo lo hice aquí en mi clase de quince preguntas. Vamos, sigamos con la tercera. La trece pregunta. Vamos, que yo nos cuido catorce, quince. Dos preguntas. A ver, apúrense. Disculpen, es que ahorita estoy muy ocupada. Y ya, bueno, ya. ¿Qué es la oración gramatical? Vamos, apúrense. La trece. ¿Qué es la oración gramatical? Disculpenme, chicas, un ratito. ¿Qué es la oración gramatical? Apúrense, trece. Bueno, catorce. ¿Qué es la carta o correo electrónico? Uy, eso es lo más fácil. Si quieren, puedes ponerlo ahí. Yo ya les pongo ahí. Bueno, eso les voy a dar. Vamos, apúrense. ¿Qué es la carta o correo electrónico? Quince. Menciona la escritura de la carta. Menciona una de las escrituras de la carta. Les voy a ayudar en esa. La una. Esa es la única respuesta que la ve. Encabezamiento. Uno. Encabezamiento. Dos. Saludo. Tercero. Cuerpo. Cuarta. Despedida. El que no copió, no copió. Se molesta. No importa. Hala con el representante. Muy bien. Sigo con esta vez, chicas. ¿Ya copiaron esto? Esta belleza. Muy bien. Esta es su planificación para los exámenes. Si quieren copiarlo, copiarlo. Encabezamiento. No.